despierto te dice adiós vale no sé haber plan se mueve con esto pero no sé cómo interaccionar entonces hay interactuar ah vale con la desde que nos hemos mudado hay veces que no sé si estamos si estoy despierto estoy soñando los días están comenzando a hacerse como borrosos all shift sprint o mira hola odio lo que he visto y que has visto hija y aquí la cadena x esto ah muy bien está entretenido el juego levanto es siempre igual todo lo que no entiendo nada mi hermana está dormida no puedo abrir esto o mi gatito como bueno mi perro no sé qué una una de esto cedro si a mi madre hola con cuidado con eso es de tu padre en la pelota de suerte de tu padre y gato se ha despertado adiós y lo he matado y me da una llave y que ha tomado una llave ya que what the fuck no una rata me mata nashi pero este juego es muy raro tío hay algo en el retrete lo puedo escuchar susurrándome quiere que haga cosas horribles quizá debería pararme y escuchar vamos para allá qué debo hacer me va a salir el pibe este no entiendo nada no sé voy aquí a la habitación de mi hermana hola hermanita odio mi vida joder macho voy a hacer han tapiado esto por qué necesito algo para qué pasa mi hermana no es mi hermana no supongo me odio vaya pero el gato no estaba muerto y qué pasa si yo cojo esto y se ha tirado aquí al gato cojo la llave a toby le encantaba esta canción tiene a toby el gato supongo el juego de que tengo que matar a mi familia porque es que no estoy entendiendo pero ahora mismo no tengo que tirar la mierda esa del candelabra mi hermana el gato el gato es que no tiene nada el puto juego este al principio me dolió pero estoy empezando a no sentirlo no puedo no puedo decir si si es real o no como que la pago se está dando cuenta que es todo un bucle un poco mi hermana tiene depresión yo de a sí misma bla 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 voy a dejarlo encendía luego aquí en esta habitación ¿qué hace mi madre? ¿por qué hace esto? con esto corro es verdad se me había olvidado con eso corro vale voy a explorar las habitaciones porque esto no a ver aquí está la rata esta ah vale para esto necesito la llave ¿no? hey ¿eso qué es? ¿qué es eso? ¿qué es eso que acabo de ver? y por aquí lo de mi hermana ¿para que hay algo? pick up ¿qué? ¿qué tengo? ah le he tirado algo es la hora del sándwich casi no mía tú ¿y a qué pasa? ¿se va a reparar o algo mi madre? ¿abrá y apaga la luz? eh no se ha caído se ha caído mi madre vaya pues voy a matar a mi hermana ¿no? cojo la bola esta la tiro al gato cojo la llave me meto aquí me sale la rata ¿qué es esto? no me ha dado tiempo hay como un menú raro tío cojo esto vete, vete, vete vale y ahora mi madre no está aquí no está mi madre ¿sí o qué? ¿sí o qué? ¿cómo bajo ahí? open ¿qué hay aquí? ¡una escopeta! puto tengo una escopeta chaval no tengo balas no tengo balas ah no tengo balas tío mi hermana no está ¿esta puerta? ¡un gusano! qué asco por la cara hay un gusano en mi cuarto tío y esta cara no estaba así antes eso está deforme madre mía tú qué cojo de cojones está pasando el vato tío muerde tu casa mi madre ¡uh! hay un pavo ahí eh ok vamos bien me ha cargado ahora pues pues la llevo clara amigos no tengo nada para defenderme aquí estaba la rata gigante no sé qué hacer controleando tío mata ¿qué es esta mierda de juego no entiendo nada tío seguro que tengo unos timings o algo que tengo que esperarme una mierda así mira mi hermana se va a jugar voy con ella o de macho de verdad mi hermana está a toby le encanta esta canción ¿quién es toby? se ha matado mi madre ¿verdad qué? ahora empieza la turbia mi hermana también se ha muerto no mi hermana sigue aquí no se ha muerto el gato el gato ¿dónde va? miau 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 bueno aquí no ha pasado nada chicos la llave voy a coger la mierda esta no vale ¿qué es eso? dios mio pero porque hay bichos raros tío no entiendo el juego este tío no entiendo chales lo voy a dejar por aquí el juego este porque no lo entiendo